Grabados, grabados, ¿sí que? Aquí tenemos un bando de delfines ¡Más están comiendo! Mira, aquí antes tengo uno, tío Mira, 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 mira Gracias, Dios Mira, qué bonito, tío Oye, que están aquí abajo, lo estoy grabando, tío, qué guapo Va, 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 va. No, 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 no. ¿Todo bien señor? que bonito tío pero el enrique lo ha tocado poco un poco